1, 2, 3, tijeras, 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 papel, si, los niños se divertirán, si, ok, vamos a jugar ahora si, ya va de vuelo, pónganse de acuerdo, timback, timback, pónganse de acuerdo, timback, 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, también tenemos que medir el tiempo con los niños, si no, no nos acabamos, ya vale, 1, 2, 3, tiras, tijeras, 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 ¿quién gana? El papel a la pierna, va ganando este equipo 1, 0, timback, timback, vamos a juntarnos, júntense, aquel equipo hizo piedra, qué podrá hacer, aquel equipo hizo papel, este equipo ya le agarró la onda, ¿se fijan? timba, una, dos equipo ya listos una dos, tres piedra, comédala o tijera los cortas dos, cero va ganando el equipo, ya supo el equipo cómo ganarles, timba, timba listos, ya está el equipo acá listo bien rápido una, dos, tres, listos equipo listos una, dos, tres piedra, comédala o tijera empatados, dos, cero siguen ganando júntense el equipo, ya vieron que hizo papel ¿qué seguirán haciendo? yo tengo que piedra una, dos, tres listos muy bien, perfecto tijera